En Caras, de junio, exclusivo. Mary Bautista, líderes de la banda Toco para Voz, aseguraron que tienen su propio estilo. Karina Viñola, festejó sus 40 con una gran fiesta de disfraces. Guillermo Lockhart, celebró el cumpleaños de sus pequeños. Elena y Milo, Edison Cavani, otra vez soltero, alzó la copa de PSG con sus hijos Bautista y Lucas. Todo esto y mucho más en Caras, la revista que más vende en Uruguay.